Yo quiero que venga María, María, María Para acostarnos y vernos las ganas de noche y de día Yo quiero que venga María, María, María Cuando te levantes vengas en la cocina Me voy a presentar a la banda A la izquierda del todo Poniéndole cariño e ilusión con su violín ¡Esquíbalín! Cerquita mía, entre yo y yo Paciente de corazón Con una rodilla de blan de blue Un corazón de oro El guitarrista improvisado Hace tres meses no sabía que era un re menor Y la osa mayor ¡Adrián Barragón! El amigo de los niños El terror de los perros Tomó un 80 de altura 95 kilos ¡José José Mar! Bueno, y yo que no tengo quien me presente Un unirme, un ir de servidor vuestro El doble de Chuck Norris De Kyle Reese De Shaggy De Scooby-Doo Es un Chechu de Gambler Como sea ¡Muchas gracias a la plena! ¡Vamos que la sabéis! Y no, no me digas otra vez Que es un plan de tranquilero Que no esté balsa una noche demencial Y no, no lo digas más Porque siempre seré el primero En apuntarme a estudiar ¡Ajá! 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 Y si hago una fiesta Yo quiero que venga María 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 Para acostarnos y vernos Las caras de noche y de día Y si hago una fiesta Yo quiero que venga María 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 Cuando te levantes Tengas pinta De pepastina ¡Ajá! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias a todos! ¡Guapo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete!